Cuando tú vienes a su presencia Él te llena como nadie más Te quiero invitar a que levantes esas manos conmigo Donde quiera que estés Y le digas conmigo al Señor Te necesito Señor Te anhelo Más que la vida misma Señor Es mi delicia estar en tu casa Encuentro refugio bajo tus alas Dichosos te alaban Los que contemplan Tu gloria Tu gloria Anhelo Deseo Me muero Por estar contigo Te busco Hoy ruego Permanecer Toda mi vida aquí Gustar un momento De tu sonrisa Vale más que un tesoro Más que una vida Si Dichosos te alaban Los que contemplan Tu gloria Tu gloria Tu gloria Dichosos te alaban Hoy ruego Deseo Deseo Me muero Por estar contigo Te busco Hoy ruego Permanecer Toda mi vida aquí Más de ese corazón Más de ese corazón Y esas manos a Él Dile Señor Sosténme el día de hoy Dame fuerza En amarte a ti Señor Dichoso Dichoso el que tiene en ti Su fortaleza En medio de la aflicción En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas En ti Dichoso el que tiene en ti En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas En ti Dichoso el que tiene en ti Su fortaleza Vamos iglesia En medio En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas En ti Anhelo Deseo Me muero Por estar contigo Te busco Hoy ruego Permanecer Toda mi vida Anhelo Deseo Me muero Por estar contigo Te busco Te busco Hoy ruego Permanecer Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Aquí Te busco Te busco Te anhelo Te busco Te busco Te busco Te busco Oh Señor, maravilloso Señor, anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego, permanecer toda mi vida, anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego, permanecer toda mi vida, aquí.